Hola, bienvenidos a este viaje por Bogotá. Acá empieza este viaje por la ciudad del Dorado, por la sabana de historias maravillosas, en esta, la capital de Colombia que guarda tras su clima frío historias maravillosas para recorrer, y es lo que vamos a hacer. Por eso esta aventura empieza en un lugar que todos ustedes deben conocer y además visitar, se trata de la emblemática Plaza de Bolívar, un lugar majestuoso por toda esta grandeza, una plaza que tiene toda la carga política e histórica de Colombia, pues tiene el Palacio de Justicia en un costado, el Capitolio Nacional en el otro, y además muchas palomas por acá que ahora son las dueñas de este espacio de 13.903 metros cuadrados. Yo por acá sigo avanzando, siguen los lugares importantes en esta hermosa ciudad, acá muy cerca también está el barrio La Candelaria, que es un lugar de callecitas coloniales, estrechas, que guarda la esencia histórica de esta ciudad, hay muchas artesanías, también hay esmeraldas y por supuesto comida, así que bueno, es momento de comer. Hola, buenas vecina, ¿me regala un chocolatico santafereño y una arepa cuadrada, por favor? Son famosas. Claro, vecino, ¿lo va a querer con lecho o sin lecho? Con lechita y si me puede regalar un poquitico de mantequilla también a la arepa, por favor. Y desde acá, con esta exquisitez bogotana, viajaré a lugares importantes para el rock bogotano. Barrios como Chapinero, con su parque de los hippies y el epicentro de la movida del rock de los años 60 y 70, y el circuito de bares como Mebrana, Enigma, Transilvania y la floristería, y además conciertos que muchos llevan aún en el corazón. O también barrios como El Restrepo, que es un epicentro de bares y de conciertos rock en los años 90, y justo El Restrepo fue un lugar importante en la historia de Andrea Echeverri Arias y Héctor Vicente Huitrago. Su historia es sencilla, una historia entre un punk hardcoreero y un artista un poco gomela, ecléctica, y pues esa amistad y luego incluso un noviazgo desencadenó en gustos diferentes, en boleros y hardcore, en punk, en rock y en la formación de una banda, Delia y los Aminóacidos, año 1990. Pero las cosas cambiarían, su nombre definitivo mutaría a Aterciopelados y empezarían una historia maravillosa que cambiaría la historia del rock en Colombia para siempre. Esa unión, ese cariño, esas canciones y esa historia invaluable se materializó en una canción que nace como homenaje a una pareja vieja guardia que nos enseñó a cantar rock al estilo colombiano. Ellos son Aterciopelados, esta canción es dúo y este fue El Viaje por Bogotá. Dinámico, somos un clásico, somos un clásico.